Por favor, hermanas, acuerden que también ellos no se lleven. Las mujeres prohibidas también son mujeres, también sobre violencias. No se atacan a mujeres prohibidas. Ellas tienen derecho a hacerse puesta la vista. Es patriarcal, sí, pero no se ataca a mujeres prohibidas. A las mujeres prohibidas, no se les toca. A las mujeres prohibidas, no se les toca. Recuerden que contra las mujeres no es la lucha. ¡Vámonos! 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 ¡Cuidado! ¡Cúbranse los ojos! ¡Avancemos! ¡Avancemos! ¡Ya, ya! ¡Vámonos! 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 ¡Fuera, hermanos! ¡Fuera! ¡Hermanos! ¡Fuera! ¡Hermanos! ¡Fuera! ¡Hanito! ¡Tención! ¡Vámonos! ¡Se bajan! El contingente radicado de comunistas comenzó a avanzarlo en este momento y se fue en el Parque Sardín 5 de mayo, realizando iconoclasia en una iglesia, cabe recordar que este contingente es completamente separatista y abolicionista, es decir, está en contra completamente de los roles y serotipos de género, por lo que se exige que no haya hombres ni personas transgénero, 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 transexuales dentro de la comunidad. Con cada ocho de las marcas, las mujeres salen a exigir en las calles un acto a la violencia de la ciudad. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos hermanas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Como podemos observar, hay personal de la Comisión Tratal de Brecimano. ¡Hermanos, es importante recalcar! ¡Avanza de la marcha! ¡Y las mujeres prohibidas también son mujeres, tienen sus opiniones, no estamos en contra de ellas! A pesar de que se realizó iconoclasia en una de las iglesias de aquí de la capital mexicante, se exhorta completamente a las mujeres feministas a no acercarse ni agredir a las mujeres prohibidas, pues son mujeres y tienen derecho a escarnar su punto de vista. En este momento continuamos avanzando por Miguel Hidalgo y a las orillas de la manifestación personal de la Policía Estatal, que se ha encontrado en distintos puntos de reunión de las manifestaciones feministas desde la mañana. Y además, a las mujeres aunque son prohibidas, no a las prohibidas, porque son mujeres. ¡Mirena! 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 ¡Mirna! 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 En este momento el contingente se divide, en la parte de enfrente están las personas adultas mayores, los niños, en la parte posterior se encuentran las mujeres que no habían participado en ninguna marcha y esta es su primera vez. También aquellas mujeres que ya han participado en marcha, sin embargo no van a realizar iconoclasia y en la parte final las mujeres que realizan iconoclasia. Tomando en consideración que las denuncias que se hacen aquí son que se exige seguridad, misma que se extiende en la capital mexiquense y en distintas partes del país con los municipios y con los diferentes gobiernos, referente a que protegen más los municipios que a las mujeres. En estos momentos las mujeres denuncian que hay un hombre infiltrado que sigue la manifestación, cabe mencionar que esta manifestación es completamente separatista, únicamente mujeres biológicas pueden participar. Esta es una de las distintas marchas, manifestaciones que se han visto en la capital mexiquense, cabe recordar que distintas mujeres organizadas salieron de espacios de la Universidad Autónoma del Estado de México, de Fasico, de Fasico, de la Facultad de Ciencias de la Conducta, de Prepa III, de la Facultad de Arquitectura, distintas mujeres. También que se unieron posteriormente con la manifestación del Parque Simón Bolívar y también un grupo de madres, mujeres indígenas, que manifestó el monumento a los maestros, que también se dirigían hacia rectoría. Rectoría es uno de los tantos puntos que se ha visto con mayor presencia de elementos de la Policía Estatal. En este momento más mujeres se unen a la marcha. Hay una pequeña pausa para esperar a que se integren. Como les habíamos comentado, las mujeres, que es la primera vez que se unen a una manifestación feminista, van en el medio. También cabe mencionar que por seguridad solamente se permite prensa, mujeres, para visibilizar también el trabajo de las mujeres en los medios de comunicación. siguen uniéndose, mujeres, a la manifestación. Si se van a unir al contingente, por favor, en medio. El paso veloz, por favor. Seguimos. Y continúan avanzando. Les recordamos que en esta manifestación es completamente separatista. No se permite la presencia de hombres ni de personas de la comunidad trans. Hay ventas de pañuelos verdes que buscan reflejar la posibilidad de las mujeres a decidirse de sus cuerpos. Ya se le hizo la advertencia a los hombres que no pueden grabar, que no pueden grabar. Sin embargo, hay unos que continúan grabando. Los hombres no pueden grabar en esta manifestación, no se pueden acercar, por respeto. Pues esta es una marcha completamente separatista. Sucundan, ¡cuidemos! La policía, bolifónica. ¡Fuera! ¡Fuera! Los hombres no pueden armar un hombre. ¡Fuera! Se les mostrará dentro de la marcha. ¡Fuera! Esto de las instituciones no contra ellas. Podemos observar como hay hombres molestos, exigiéndole a los policías que hagan algo, porque se han estado bloqueando calles para poder avanzar. Esta es la única marcha en la cual se iba a practicar iconoclasia en la capital mexiquense. La marcha que partía del Parque Sinón Bolívar, de distintas unidades de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Monumento a los Maestros, se pronunciaron completamente pacíficas. Sin embargo, les recordamos que este es un grupo radical que partió del Monumento Benito Juárez, mismo donde se comenzó con la organización, con una escasa presencia de elementos de la Policía Estatal, en comparación con la vota de los maestros. ¡Pensión horrorífica! ¡Aquí está el universal! ¡Una de noticias amarillistas! ¡No se hace iconoclasia! ¡Pero que estemos enterados de todas las noticias amarillistas que hacen! ¡De cómo desacreditan el movimiento solidista! ¡Miren nuestro poder y amén la pasión! Continuaremos dándole el reporte de las manifestaciones feministas de este 8 de marzo.